Nosotros lo que venimos viendo es que todos los años es moneda corriente que se usen 3 de cada 10 pesos o menos de lo que el gobierno tiene disponible para educación y para cultura. La verdad que es inaudito que con los comedores escolares reclamando que no se les paga, entonces los chicos no pueden comer en las aulas. Con los estudiantes reclamando las condiciones edilicias deterioradísimas de nuestras escuelas. Y los docentes diciendo no llegamos a fin de mes, no podemos comer, la crisis económica nos está absorbiendo el sueldo, que Perotti tenga plata en el bolsillo y no la esté utilizando, la verdad que es un poco difícil de explicar. Así que en ese sentido, acompañando a la comunidad educativa en sus reclamos, pidiéndole al gobernador que asuma otra actitud respecto a esta situación. Tenemos una provincia en crisis con la educación, pero también en crisis con la seguridad por la violencia que vivimos todos los días. Y necesitamos un gobernador que escuche y una gestión política que siente a todo el mundo en la mesa y a debatir colectivamente la política pública. Es una moneda corriente que nosotros nos encontremos con que aprobamos fondos en la legislatura, los habilitamos al Ejecutivo a utilizarlos y después el Ejecutivo no los utiliza. Esto pasa en muchas áreas, pasa en educación, pasa en seguridad, también pasa en ambiente, también pasa en un montón de otras áreas. 4,5% de un presupuesto millonario para seguridad solamente utilizado y el resto guardado en plazos fijos o guardado no sabemos dónde porque no hemos podido escuchar al Ministro de Seguridad rendir cuentas sobre cómo están usando los fondos de la ley de emergencia. Así que esto pasa en seguridad y en educación este año 3 de cada 10 pesos solamente. El año pasado el 53% del presupuesto se usó, el otro 47% no se utilizó y en el 2020 solamente se usó el 21% de los fondos de educación. Estamos hablando de que todos los años pasa lo mismo en un contexto que creo es una de las crisis más profundas que ha tenido la Argentina en mucho tiempo y que requiere de gobiernos que tengan empatía y que usen los recursos para la política, para la gente.